Como lo habíamos anunciado a un inicio, estaremos informando acerca de las actividades las cuales se están desarrollando durante este mes de octubre, por el mes del murciélago. Ya habíamos revisado algunos de estos datos, hemos conocido cuántas especies existen, no solamente en nuestro país, en todo el territorio nacional, también fuera de nuestras fronteras. Hemos conocido la etapa de migración, porque migran entre varios aspectos. A continuación, seguiremos conociendo un poco más acerca de estas diferentes especies, pero en esta ocasión, especies tan solo que habitan en nuestro país. Para ello, quiero presentar a Ibelis Manríquez, coordinadora departamental del Programa de Conservación de Murciélagos de Bolivia, y también quiero presentar a Alejandra Huanca, quien es miembro del Programa de Conservación de Murciélagos de Bolivia. ¿Cómo están? Buenas noches a las dos. Bienvenidas. Bueno, nosotros somos lo que es el PSMB, un programa de conservación de murciélagos en Bolivia. Nosotros trabajamos en cuanto a actividades afines a educación, con lo que es el Museo Nacional de Historia Natural, que queda ubicada en lo que es el 26 de Cota Cota. Nosotros manejamos ya sean talleres con los niños, también manejamos con lo que son estos, son los... ¿Qué tipo de talleres? Talleres sobre la diversidad de los murciélagos, o sea, quitar esa percepción que se tiene, ¿no? De que todos te hacen daño, qué sé yo. De que son malos, de que te muerden, lo que se dice, ¿no? Sí. La idea es desmitificar, ¿no? Y desde ya hace bastante tiempo trabajamos con el museo, hemos representado un cuento que se llama Horacio, con el fin de recalcar la importancia que tienen los murciélagos para nosotros. Además que tuvimos un concurso de arte para integrar a toda la sociedad. El concurso se llamaba Murciélagos Esencia del Ecosistema, en el cual han participado 10 a 12 personas. Y hemos tenido bastantes trabajos y han sido muy, muy buenos porque representaban de diferente manera el amor, quizás la pasión, hacia los murciélagos. Y de estos participantes que tuvimos fueron de ingeniería, de turismo, de física. Entonces, como PSBB nos encargamos de hacer conservación a través de charlas, dar a conocer y que la gente se involucre, ¿no? Y que se quite además el mito, ¿no? De que los murciélagos son malos, porque muchas veces, o en alguna ocasión, ¿no? Si es que hemos viajado, en algún momento hemos llegado a presenciar algún murciélago y tenemos esa reacción, ¿no? Uy, nos va a hacer algo. O es malo, pero no, no es cierto. Ellos no molestan además. No, es como cualquier otro animal, ¿no? Si vas a molestarlo, va a reaccionar. Y nosotros también como seres humanos. Entonces, eso no significa que no vayan a reaccionar. Entonces, siempre con cautela y precaución cuando se tiene a un animal silvestre, ¿no? Cerca. ¿En Bolivia son más de 100 especies de murciélagos que encontramos? Sí. En Bolivia tenemos aproximadamente 132 a 133 especies de murciélagos. ¿Cuáles son las más comunes? Tal vez Belén nos va a ayudar. Entre las más comunes podemos tener a los que son los molócidos, los de la familia de los molócidos, de los hilos tomados, ¿no? Los de los molócidos son bien característicos, ¿no? Porque estos presentan una cola que es en la parte del uropatagio. Y por eso, ¿no? La gente dice que son ratones con alas. Pero, sin embargo, no, ¿no? Son estos... Son lindos. Son súper lindos, son estos individuos, así. Y la mayoría, un 70% del número de especies que se tiene son insectívoras. O sea, la mayoría se alimentan insectos. También tienen otro tipo de dietas, ya sean frutas, néctar, ¿no? Otros que igual son muy peculiares y particulares son los de la familia de los... Enver... Perdón. Envalionúride. Estos presentan unos sacos alares, donde estos reservan una sustancia, digamos, para impresionar a lo que es la hembra. Ah, para conquistarla. Para conquistarla. Ahora, de todas estas especies, de estas 137 especies, ¿hay alguna que esté en peligro de extinción, que ya no hayan tantos ejemplares? Sí, existe un murciélago que se llama loncorina aurita, o también, bueno, llamado como murciélago nariz de espada. Esto por el hecho de que la nariz es bastante larga, que puede llegar a medir hasta el tamaño de su oreja, ¿no? Y este murciélago se encuentra en San Matías, en Santa Cruz. Este que tenemos en este momento en pantalla, estamos en pantalla dividida, ¿es un murciélago también? ¿Qué especie es? Sí, este murciélago pertenece a la familia de los molócidos. La característica principal es que tiene una cola y que cuando lo ven en el piso parece un ratón. Y es por eso que les dicen murciélago, bueno, ratas voladoras, pero en realidad son murciélagos. Y solo por el hecho de tener esa colita. ¿Y este está en peligro de extinción también? No, en específico, esta especie no. Ahora, estábamos hablando detrás de cámaras, el voluntariado, ¿no? Pertenecer, ser miembro del programa de murciélagos. Pero no es solamente realizar este tipo de talleres con los niños, donde también se debe aprender a concientizar, no solamente el trabajo que realicen ustedes como expertos para conservar estas diferentes especies, también como ciudadanos involucrarnos, ¿no? Un poco en estas especies. Entonces, ¿de qué manera como ciudadanos podemos ayudar a este tipo de trabajo? Y lo que muchas personas no piensan o no se lo han imaginado es que en algún momento han llegado a rescatar murciélagos. Sí. Ha habido un caso, ¿no?, que se ha rescatado un número de 47 aproximadamente individuos de lo que es de la Feria 16 de Julio, ¿no? Estos, o sea, los vendían por lo que es su sangre. Decían que esto hacía bien a lo que es la enfermedad de la epilepsia, si no me equivoco. Entonces, vendían lo que es su sangre, ¿no? Los han rescatado en cajas, o sea, como son, había entre individuos pequeños, grandes, había individuos que estaban dando de lactar a sus crías y estaban encerrados en una caja. Entonces, se los han rescatado. Un número sí estaba muerto, ¿no? Bueno, había 20 más o menos estaban vivos, pero por el estrés de estar encerrados en un solo lugar, han ido igual muriendo. Sin embargo, ha habido siete individuos exactamente que han sobrevivido y estos se encuentran, ya, o sea, están en el refugio de lo que es Zendaverde. ¿Cómo podemos colaborar como ciudadanos a cuidar estas especies? Bueno, para empezar, informándonos, conocer, pueden visitar lo que es el Museo Nacional de Historia Natural, ya que ahí tenemos una cueva que se llama la Cueva de los Murciélagos. Y ahí tenemos bastante información acerca de ellos. La idea es recalcar la importancia que tienen para nosotros como controladores de plagas, un ejemplo. Y también mostrar lo que son la diversidad de murciélagos que existen, tanto en tamaño, formas, colores, porque no todos los murciélagos presentan colores oscuros, sino hay un murciélago que es de color blanco y tiene la nariz amarilla junto con las orejas. Y este murciélago es el más atractivo para cualquiera, el más llamativo, porque consideras que es negro, ¿no? Exacto. Entonces, este murciélago, por ejemplo, se alimenta de insectos. Y cómo nos beneficia es controlando plagas de insectos, las enfermedades de chagas, el dengue, ya que un murciélago en una hora puede consumir entre 600 a 1,300 insectos por hora. Se cumplen funciones que muchas veces no las sabíamos, no sabíamos específicamente cuáles eran estas funciones en beneficio de. Muchísimas gracias, les agradezco a ambas por habernos acompañado nuevamente, por desglosar un poco más acerca del tema de los murciélagos, las actividades que se están cumpliendo este mes de octubre por el mes de los murciélagos, conociendo las diferentes especies, nosotros como ciudadanos también, cómo podremos colaborar a que no se pierdan estas especies, ya que muchas de ellas también están en peligro de extinción y hemos conocido que los murciélagos también son rescatados. Felicito a ambas por esta labor que realizan, muchísimo éxito y las estaremos esperando en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Permítanos hacer una pausa y ya volvemos.